Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y te dejamos un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Soy un pro player, soy un cack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa, coño, que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa, escápame ahí! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Gusano, esto se ha acabado! ¡Ey, tú! ¡Gusano, gusano malvado! ¡Pagarás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando, viajando, siempre arriba, siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Gusano, gusano! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto amo aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú, gusano, sí! ¡El que ha intentado matarme! ¡¿Lo estás viendo? ¡Soy el gatotón! ¡Y acabaré contigo en cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Yo estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios gatito! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú, gusano! ¡¿Qué miras?! ¡¿Pero qué miras?! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Y soy el mejor! ¡Y soy el mejor! ¡Y soy el mejor! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidados! 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 ¡Pero qué pesado eres gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo gusano! ¡Viajando por el espacio! ¡Cuidados conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Pero qué haces gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir gusano malvado! ¡Ahí te quedas malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz gusano! ¡Que te voy a dar! ¡Te voy a dar bien! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de sus gusanos! ¡Escapa por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo a gusano! ¡Te lo tenías merecido gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡No! 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 ¡No olvides dejar un like y suscríbete al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja un like! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay 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 Suscríbete a Cat Gameplay